Vamos con otro tema, un tema que preocupa muchísimo. 22 regiones con incendios, casi 270 incendios, 20 muertos reportados al día de hoy. ¿Y sabe cuántos helicópteros tenemos para luchar contra esos incendios? Cuatro. ¿Sabe por qué solo tenemos cuatro? Problemas con los contratos de mantenimiento. Nos lo cuenta José Miguel Hidalgo. Está bien feo, un par de feos. Toda la laguna parece rojo. Va a reventar, salgan de ahí. El fuego avanzó sin tregua y sin control. En 20 regiones del país, una estela de humo se mezcló con la indiferencia. Tras casi tres semanas de constantes e insistentes pedidos de ayuda por parte de la población y las autoridades regionales, la presidenta Dina Boloarte declaró en emergencia, recién esta semana, las regiones de Amazonas, San Martín y Ucayali. Medida que permite que las Fuerzas Armadas puedan, con toda su logística, apagar los incendios. La gran pregunta es, ¿tenemos los equipos suficientes para mitigar la emergencia? Ya estamos actuando desde temprano y ahora estamos verificando que dos helicópteros, cada uno con una capacidad de 3.000 litros de agua, van a entrar a la zona de Pajarillo. Aunque no lo crea, lo que está viendo, estos dos helicópteros MI-17 que despegan frente a la presidenta, llevan consigo la mitad del equipo contra incendios con las que cuenta todo el Perú, para el caso de los helicópteros. Sí, el gobierno solo cuenta con cuatro, apenas cuatro helivaldes llamados Bambi Bucket, una especie de bolsas gigantes capaces de adaptarse a cualquier helicóptero y almacenar hasta 3.000 litros de agua para luego lanzarlos en las zonas del incendio. En el caso de los baldes llamados Bambi Bucket, tenemos cuatro. ¿Cuatro? Tenemos cuatro, sí. ¿Para solo esas zonas o para todo el país? Tenemos, son los que tenemos, son cuatro, ¿no? Pero cuando usted me dice que tenemos cuatro, ¿solo tiene cuatro la Fuerza Aérea y hay que sumar los que tiene el Ejército o no tiene? No, solamente la Fuerza Aérea lo tiene. ¿El Ejército no tiene? No tiene, tienen los helicópteros pero no tienen los Bambi Bucket. Es por eso que estamos comprando, estamos gestionando la compra de 10 adicionales. Los helivaldes o Bambi Bucket, los cuales sirven para poder ser llevados por nuestros helicópteros, la aviación del Ejército en este momento no dispone. Disponía de uno que ya vencieron sus recursos. Entonces ya no podemos emplearlo. A la necesidad de helivaldes o Bambi Bucks se suman los helicópteros. En operatividad, es decir, que están listos para funcionar ahora mismo, el Ejército cuenta con 16 helicópteros, mientras que la Fuerza Aérea tiene nueve. Todas estas aeronaves están trabajando en la zona norte, principalmente en el traslado de personas. En el centro también están colaborando con el envío de materiales, mientras que en el sur y el brae, las operaciones militares continúan. No hay helicópteros suficientes, tampoco helivaldes. Esto podría venir rápidamente en un par de semanas, porque no son elementos de mayor tecnología, son simplemente unos valdes inflables que se cuelgan en el vientre del helicóptero y tienen una válvula de descarga para lanzar el agua. ¿Y siendo tan sencilla esa compra, era normal que solo tengamos cuatro? Bueno, es lo que se consideró en aquel momento. Estos sistemas se compraron hace más de cuatro o cinco años. A inicio de este mes, cuando ya empezaba a arder la Amazonía, el gobierno de Dina Boluarte decidió apoyar a Bolivia con el envío de 150 cajas conocidas como Guardian. Allí se almacena agua que puede ser lanzada desde los aviones. No solo eso, Boluarte también autorizó que los aviones Spartan de Perú y sus helicópteros vayan hasta Ecuador para apagar los incendios de Loja. Quiero hacer un agradecimiento a la Fuerza Aérea Peruana por haber desplegado sus alas para solventar la emergencia protocida en la provincia de Loja. Equivocadamente algunas personas dicen que por qué seguimos apoyando a Ecuador. Eso no es verdad. Eso terminó el día 3 de septiembre. Otros por ahí dicen, ¿y cómo fue con Bolivia? A Bolivia le hemos prestado cierta cantidad de contenedores y ellos vinieron a recogerlo. No hemos enviado ningún avión y ningún helicóptero de territorio boliviano. ¿Cuántos contenedores enviaron? 150. Usted ha dicho prestado. Prestado. ¿Significa que nos van a devolver? ¿En cuánto tiempo? Bueno, la fábrica de estos contenedores que hay en Canadá y toma cierto tiempo la fabricación y el repliegue. Seguramente se devolverán dentro de algunas semanas o meses. Con la poca logística que se tiene, nuestros pilotos del Ejército y Fuerza Aérea han podido ingresar a zonas muy complicadas. Falcón, Ejército de Perú, 662. Se necesitan no solo helivaldes, sino también helicópteros. Aunque en papeles, tenemos más. ¿Dónde están? Hay una historia de ocho helicópteros de fabricación rusa que poco o nada se conocía. Hasta ahora. El 2023, con la anunciada llegada del fenómeno El Niño, el gobierno otorgó presupuesto para que el Ejército y la FAP mandaran a realizar trabajos de mantenimiento a ocho helicópteros, cuatro del Ejército y cuatro de la FAP. Este mantenimiento es conocido como overhaul. El trabajo consistía en desarmar, reparar y dejar como nuevos helicópteros modelo MI-8MTB-1 y el MI-17-1SH. Estos helicópteros son utilizados desde la época del conflicto con Ecuador. El Ejército y la FAP firmaron contratos por separado con la empresa peruana Elicentro Perusac por un monto total aproximado a los 250 millones de soles. Las aeronaves tenían que estar listas justamente para el fenómeno El Niño, pero nunca llegaron a tiempo. ¿Qué pasó? El contrato estipulaba un tiempo, sin embargo, no se dio en ese tiempo según el contrato. Sí, es correcto que no se entregaron en el tiempo correspondiente. Hubieron algunas adendas, las cuales están establecidas por normas. La ley lo establece así. Los helicópteros que hoy podrían estar mitigando los daños ocasionados por los incendios no llegaron en el tiempo solicitado por el contrato. No una, sino dos adendas se han firmado desde entonces. Cierra, cierra, cierra. Los tiempos no se cumplieron y los repuestos de los helicópteros rusos que estaban en los términos de referencia no eran fáciles de conseguir para el proveedor. Solamente por la extensión de tiempo y la demora de un tercero, en este caso, el fabricante. Pero entonces se firman también una segunda adenda. ¿Por qué entonces se tiene que hacer una segunda adenda? ¿Cuántas adendas firmaron finalmente con el Ejército? Déjame, esta parte es importante entenderla. Sé que eran dos, sé que eran dos, o son una, y yo estoy equivocado. Son dos adendas. La segunda adenda, la segunda adenda que nosotros firmamos con el Ejército fue por unas mejoras que se hicieron y unos tiempos. Cuando se extiende otra adenda, el órgano de control institucional del Ejército emite un documento con las conclusiones de su control concurrente. Lo que dice el informe es grave. El I-Centro efectúa trabajos de Oberholm sin contar con la autorización en su lista de capacidades vigente. Cuando el Ejército fue a revisar los equipos que habían sido instalados en los helicópteros de fabricación rusa, tan valiosos en emergencias como las que vivimos hoy, se dieron cuenta que había un detalle que no coincidía con lo que firmaron en el contrato. ¿Estas modificaciones vinieron porque las solicitó el Ejército o porque se las propusieron ustedes? En ambos casos ha sido conversado. Pero hay un detalle más. Los cambios de motores y partes principales de estos ocho helicópteros de fabricación rusa deben ser autorizados por la Compañía Nacional de Servicio de Aviación de Rusia, conocida como NACS. El I-Centro Perú también ha ofrecido sus servicios a diferentes Fuerzas Armadas en la región. Sin embargo, Rusia envió este documento al gobierno mexicano, donde dice, el I-Centro Perú ofrece sus servicios para el suministro de los componentes aeronáuticos y overhaul, a sabiendas de que no disponen de las licencias, certificados, así como no asumen el control por parte del diseñador. La realidad es que no tenemos las suficientes naves ni tampoco helibolsas que ayuden a mitigar los incendios. INDESI ha confirmado la muerte de por lo menos 20 personas. Hay 165 heridos en diferentes regiones del país, quienes resultaron afectados mientras intentaban apagar las llamas. Pero también, más de 400 animales han muerto a raíz de los incendios y las fuertes temperaturas. ¡Rescatamos, Mayonquita! ¡Toma el sábano! ¡Abrázale! 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 ¡Dájale! Aeronaves que serán clave para mitigar los incendios forestales. ¡Abrázale! 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 Las Fuerzas Armadas necesitan justamente eso, armas para apagar los incendios. Grave y triste situación a la que hay que ponerle muchísima atención y hay cosas que investigar. ¡Abrázale! ¡Abrázale! Amén Piper Sufazah Sufaz 코 Ufaz Reis Reis Recuperación Es Mar Reis D